Música 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 Voy a establecer mi punto antes de decir otra cosa Vladimir Putin Es el presidente de Rusia Pero bueno yo le digo así Por la izquierda o por la derecha Si no hay diferencia Los dos son un cagadero Yo hago es como el wey de la escopeta De los dos vamos a ver que cabrón Música 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 exacto y eso jura lo que quien juegue haya o no haya jugado antes el juego siempre va a ser eso y se le va a quedar pegado a los siguientes juegos de hecho ese si fue un muy mal hábito los fucking shooters no me acuerdo si fue el Cole o el Bad Company recargar tan pronto se acababa se te disparaba algo aunque fueran 3 balas disparas una bala y tienes que algo en ti te dice recargar por ejemplo no culpo a los no culpo a los del Dark Souls porque osea podría ser trolazo puede ser una parodia en el que si encuentras algo en una caja es que no siempre y sencillamente no estas generando ningún hábito siempre y sencillamente es algo que necesitas checar en un juego wey te estan obligando a checar algo en un juego no te estan generando ninguna clase de hábito cuando empiezas a checar después te convierte en un maldito hábito no porque de hecho se dieron cuenta que eso fue un troleado y jamas osea ya sabes que ningún otro juego ningún Bloodborne ninguno de los Dark Souls que seguían tenias por que checar una sola caja porque solamente es la única caja jamas había no se genero un hábito era una forma como se llama era un este fue una manera de molestar a los jugadores holy shit de 4 lados de 4 lados entonces aqui en el momento en el que en el episodio anterior que me dijiste te estoy preguntando no hay gente en las casas digo en los cuartos y me dices en general no me estas diciendo ah si hay algunos entonces tengo que checar todos los putos cuartos porque entonces el cuarto puede pasar que el cuarto que no cheque es el cuarto donde hubiera un amigo si te entiendo no es generar un hábito simplemente me estas dando un patrón del juego en el que tengo que estar checando si hay enemigos en los cuartos si hubiera hecho en ningún cuarto hay ah pues entonces ya no checo nada que de tu madre pero si me dices en un cuarto hay pues entonces tengo que checar todos chismanes en ese siguiente hay un wey con escopeta luego lo va a... ahi esta el cabrón eso no es una escopeta wey ok dime perdones por eso no es una escopeta ok ahi esta bien 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 ahi esta bien 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 uy 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 este si lo dejaron armadito wey ah shit no mames porque esta aca chinga dame mi checkpoint mame mames porque ese lo dejaron armadito en un sinc cepx si muertos esta acaھas 3 wey con escopeta este wey con escopeta no puede morir con tantos putos tiros PRESA MÁN! Dios mío, Dios mío. . A veces viene de la derecha, a veces viene de la izquierda. ¿Qué b****? . Ya sé. . No, no, no No, no, no Chinga de la puta flashbang De atrás, dude Y no mueven un puto dedo a estos pendejos Madnet Fucking madnet ¿Cómo están chingados balas? ¿Si no? Yo no sé cómo sería este juego si no tuvieras tantas balas Sería realmente asqueroso Bueno Ah, qué divertido Como los... Me mamá que hagan eso Donde la dificultad ahora ya no es en aimbot Sino en cantidad de balas Es que es una dificultad válida, wey Qué asco me dan Esos putos aimbots Porque aparte No te da una bala, de repente Tiene más sentido Tiene más sentido que más cara Claro Porque es una pendejada estar ahí Que te mueras en una milésima de segundo Pretty stupid Sin necesidad de reaccionar Es que no puedes hacer nada No puedes reaccionar, o sea, una Qué pendejada más grande Una vez que ya te pegaron Sí No, es que ni siquiera es como una vez que te pegaron O sea Ya te das libertad a mover No puedes hacer absolutamente nada Se acaba básicamente Se acaba básicamente O sea, te pegan una vez Adiós Sobretodo a corta distancia ¿Qué? 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 ¿Te pegaron así? Es que aparte Mi mamá aquí Estos pendejos no están disparando a nada, wey Están apuntando hacia sus propios Compañeros, wey Y ya están listos para dispararle a lo que sea Aimbot Siempre trackeando Creo que no nos vamos a mover en este episodio de estrope Va a ser muy triste Va a ser muy triste Y es que no hacen nada Aquí mis compañeros ya no pueden hacer nada Es brutal Vamos a matar los de atrás Sí, los de atrás se van a poner estropeos Todos los disparos Súper, Castro Aquí es donde viene la parte creativa del jugador ¿Qué creatividad hace tu correo? A ver ¿Qué se puede hacer? Disparar Ah, no mames, wey Luego que entres a la izquierda has disparado Eres un Picasso O sea, no esperes saberlo Eres un Picasso, man No esperes saberlo Es que eres un Picasso, man Ahí lo dispara ¡Pum! Eso ¡Pum! ¿Cuánto sirvió que le disparara, wey? Se ve que le sabes De hecho te mató el de atrás Se ve que le sabes Te mató el de atrás sin decir Te mató Te mató el de atrás sin decir Te mató Te mató ¿Cuál será matar? Yo a mató Tú a matas Él la mató Nosotros a matamos Pues sí, les aventé la flashbang Y yo no se me pasó nada Ah, entonces no fue el de enfrente Y yo está Por eso, wey, no sirvió de nada No sirvió de nada No sirvió de nada No sirvió de nada El flashbang no sirvió de nada Exacto ¿Qué me está disparando, wey? ¿Otra vez atrás? Sí, wey ¿Entonces ya no sirve la flashbang? ¿Qué pedo? O sea, ya no va a servir la flashbang Ah, este juego es una locura ¡Fucking madness! Dicen Ay, cabrón Chingón Creo que noté un pato, ¿no? Cada vez que disparas, luego te dispara O sea, tú activas el disparo de ellos Cuando disparas Vamos a ver lo que pasa ¿Por qué ves? ¿Y no disparas? Y hasta que disparas te empiezan a... A lanzar O sea, no siempre, no, pero... ¿Ya viste? ¿Cómo sigue vivo, Omar? No sé a qué... ¿De qué sirvió? Mmm... 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 A veces me da... Me da mucha ternurita, wey ¿Por qué? ¿Por qué ves? Porque... Ves... Ves cosas que no existen, wey No sé si será tu optimismo O no sé qué pedo, wey Es mi approach a los videojuegos, wey ¿Eh? Es mi approach a los videojuegos ¿Eh? Es mi approach Ah... Sí, es mi aprovecha No, es mi approach Siempre busco algo nuevo, algo diferente Siempre tuve haciendo algo diferente Para poder patrarnos ¿Vamos a la izquierda? Es que realmente es lo mismo Si están disparando a los lados A los dos lados sí que lo ven Entonces... ¿Qué? ¿Los vienes? Ah, cabrón Ah, es que están aquí tiradas Ja No, también descubrimos algo Está acá No, para un lado Las plasmagy no sirven de nada, ¿eh? O sea, no sirven absolutamente de nada No sé ni para dóndeон dejarlo Ahí sí para que vea ya Sólo va a pasar Si implications un lado, no me puedo mover We are in a mexican stand-up I don't know what to do Can we wait? Avance, that guy advanced It's useful He advanced and he returned Let's go Let's go Welcome to Hit again It's worse than Hit In Hit we can reach further In Hit we find a strategy After many attempts The ultimate strategy The ultimate strategy The ultimate strategy It was the most viable strategy I can't wait I can't wait I can't wait I can't wait Let's go to this level I don't know why it has to be so difficult Because aimbot I wish I could go ahead I can't sit down No No What the fuck? Yes, he's dead He's dead He's dead What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? I thought it was Griggs One of the fuck I thought I was in peace And Price obviously ignored him For complete No man What the fuck? What the fuck? What the fuck? I thought I was dead 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 I thought I would be dead Holy shit, Daniel Wait a minute Wait a minute Did I get to get one And get to get to the right Or left Yes, Daniel You have to wait You have to be patient That's the key del éxito. Paciencia. No hay paciencia. Tampoco hay para educación. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estuvo bueno, güey! ¡Me huevo! ¿A qué me la pasas? Estuvo buena, estuvo buena. Con esto estuvo buena. ¿Tienes tu paciencia, Gus? ¿Funcionado? ¿Funcionó? ¿Funcionado? Pues, estoy así a una... a un randomés de que me maten. Aún no es suficiente para mí. ¡Ya pueden avanzar, por Dios! A ver si funciona. A ver. ¡No! 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 ¡Ay! ¡Pinche prados! ¡Ay, pinche prados, güey! ¡Ah! ¡No, ma! Yo también me asusté y dije, ¿qué pedo, ma? Eh, pues, como ellos pueden pasar corriendo a la vez como se les ocurra, güey. ¡No, ma! ¿Y debemos quedarnos nosotros los tres y gases? ¿Qué p**o con gases? Se quedaron arriba. ¡Ah, ya! ¡No, ma! ¡Andele, andele, andele! Pinche episodio, bebe un f**king lugar nada más. ¿Vas bien? A lo mejor fue Pryce corriendo, tenemos tanta tensión de nada pasar y de repente Pryce sale de las nadas Holy shit Ay bueno mínimo hubo un avance ¿Un avance? Avanzamos un fucking cuarto ¿Un avance, dude? Gracias a la paciencia Nada más esa paciencia Yo no se que paciencia, pero bueno Chiquepo, no estoy tan gordo Gordo No hace tamaño Bueno, descubrimos que pasa en este cuarto en el siguiente episodio Ellos van a descubrir una granada ¡Nos vemos! Ellos no te regresan granadas, ¿sí? Bye, sí Bye, bye